Es duro venir de Marineford y tragarte una saga con tanto lore Cuando Marineford Así cualquiera es de Mechacorta Así cualquiera es de Mechacorta, gente Muchísimas gracias, Mastra, por esos 5 regalos de subs en el canal Que le han caído a Rolito, a Stank, a Ainur, a Gancho y a Subcero Muchas, muchas, muchísimas gracias Y por cierto, también, felicidades a todos los que le han caído los regalos de subs de Lucho Que ha sido a Chinito, guapo, enhorabuena A Johan, enhorabuena Pujutwitch, enhorabuena Enricus, Dankod, Chawenz, Spine280k Y Seres66 Muchísimas gracias, chicos Muchas, muchas Te he devuelto la estafa del viernes, sí, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias, gente Es que no... Como nos cuidáis, es una auténtica maravilla Muchísimas gracias, Mastra, por esos 5 regalos de subs, de verdad Sois muy grandes Sois muy, muy... Calla y paga, vale, ya he pagado, ya he pagado Venga, va, voy a pagar la otra ¿Cuántos llevamos? Gente como vos me da esperanza de salir de este infierno En dos años me voy a ir a España Más te vale prepararte Yo preparo el culo Te voy a recibir así Con el ano abierto Con el ano abierto, amigo mío Muchas gracias, tío Luchos de la TAM y regalas sub Este tío es narco Literal, es la única opción Es la única opción posible Es literalmente la única opción posible Trafica con droga O sea, si eres de Latinoamérica y tienes dinero Objetivamente Objetivamente Eres... Eres... Eres un capo Eres un capo O vende órganos Claro, también está la opción Muchísimas gracias a todos por los follows Muchísimas gracias a todos por... Obviamente a Mastra y a Lucho por las donaciones Sois unos putos calentados Simplemente me gustaría comeros toda la polla Espero en algún momento poder hacerlo Así que... Vamos para allá Vamos a tirar, venga El chapito Lucho me dice Di que sí Muchas gracias, gente De verdad Muchas gracias por el apoyo a los directos Sois muy grandes Bueno Me han dicho... Me han dicho, no Carrie me ha dicho que no ha sacado a Camila, ¿no? Bueno Ha llegado el momento De demostrar quién manda, gente Se acabó Vamos para allá A la primera Ya está Ya está Ya está Ya está Facilísimo A la primera Ahí está Pum 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 Pecado Dos SSR, gente Es el ticket gratis Literal Este aún no me ha costado dinero Culpa tuya Llevo 250 pavos gastados en el OPTC Bro Bro Nah, es pecado Es pecado Qué personaje hay dentro de este banner Que sea pecado No lo he mirado Es pecado Es pecado Si es que es pecado Si es que no va a ser Camila Ah, no, claro Ah, no, claro Puede ser cualquier pecado SR Claro, es SR Claro, es SR 15 multis Le tiré al banner de Kid Qué puto calentado Claro que es SR Entonces sí que puede ser Camila Puede ser Eli Pero Eli también puede ser SR Hay bastantes SRs ¿Qué? Con razón me he cagado en tu puta madre Antes que nada Ay, xd 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 Nada nuevo 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 Te juro que me cago en toda mi futura descendencia Que puto asco ¿Quieres algunos mods que hacen de todo? Porque este tío lleva tiempo sin merecernos Pero bro Bro, ¿De qué os extrañáis? Siempre pasa lo mismo Lo de cada banner, gente Nada nuevo Denuncia a su canal Lo ganarán por contenido sexual ¿Por qué te violaron? Espera, Camila se dice 6 No, no, no No, no, no Encima fue el ticket gratis Literal Gary está yendo a tu casa A romperte otra puerta Seguro que Kat está bloqueado de nuevo Lo digo enseguida Estoy bloqueado No, 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 no No, 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 no Venga, el último Ha sido divertido No quiero decirte que te lo mereces Pero es que te lo mereces Lo sé, Lucky, lo sé Lo sé Mark no estará viendo esto Si lo llega a estar muriendo Si lo llega a estar muriendo Te borra el discorde entero Y por eso existen los suicidios Por gente como Mazze Como Kaze, entiendo Pero bueno Que buena inversión esta de ticket Muchísimas gracias Mastra Muchísimas gracias Mastra Muchísimas gracias Lucho Por permitir esto En el primer multital Y ya está Y ya saldrán más cosas Ya saldrán más cosas ¿Alguna vez juegas este juego Solo para tirar multis? Sí que juego Juego de los días Ha sido lo mejor Que me ha pasado hoy Qué risas Y espérate Que queda el multi de la collab este Voy a sacarme Dos kilos aquí Yo no permití esto Yo quería estampar No te ha salido bien No te ha salido muy bien Bueno, bueno Pues nada Estampadita Estampada with Kaze No existe Algún día Algún día Algún día ocurrirá Te ha bloqueado Sí, sí Me ha bloqueado Me ha bloqueado Por supuesto Que ni siquiera Ha servido de nada Esos tickets Que te han hecho comprar Porque te ha salido En el puto Primero multi Que era gratis Que no hay derecho Que no hay derecho No hay derecho No hay derecho Ya está Ahora imagina cuando salga el igot Eh, en el banner de los Vayne Al que le fue muy bien Fue al carro A mí no me salió tan bien Kari está haciendo una campaña Contra 7DS Que trata de no tirar Al banner deliviosa ¿Creéis que eso va a funcionar? Olvidaos Encima te salen el primero Para hacer tu puto one shot ¡Hostia! ¡One shot! ¡Se me había olvidado esa serie! ¡Palante! 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 ¡Se me había olvidado esa serie! Es verdad Es verdad, es verdad Tiramos el ticket de parte 2 Buscamos a Delieri Buscamos a Delieri ¿Qué tal el puente? ¿Puente? Yo es que Vivo sin hacer nada A Rubinium Yo no sé qué Yo no sé qué tengo que hacer ¡Me cago en tu puta madre! Merecido Hoy lo vuelvo a tener Nice, nice, nice ¿Qué te pareció la saga de Isla de Kyojin? Se me está desagantando un poco A ver, es que vienes de Marineford Es que vienes de Marineford Y venir de Marineford Es complicado A mí me pasó lo mismo, eh Me pasó lo mismo Pero bueno, gente Seguimos con los otros 3 tickets Cortesía de nuevo Muchas gracias a Mastra Muchas gracias a Sigto Muchas gracias a Lucho Por la calentada de regalos de subs Que se han dado hoy De verdad, muchas gracias por vosotros Eh, muchas gracias a vosotros Por todo lo que hacéis por mí Sois muy, pero que muy grandes Y vamos con más Summons A este banner SSR garantizado Tenemos por aquí Así que a ver si nos sacamos Algo interesante Vamos para allá Se viene Camila 4 de 6 ¿Por qué 4 de 6? No gastes los diamantes Que se ven bonitos Cuando están par Ya por desgracia Con las diarias de hoy No van a No van a quedarse así Pero bueno A ver, es que La Isla de Kyojin Es una saga muy chula Y tiene mucho lore Muy interesante Pero Obviamente vienes de Marineford Y Y claro Es duro Es duro Es duro venir de Marineford Y tragarte una saga Con tanto lore Cuando Marineford Voy a poner de Rosa De Rosa es una maravilla Top 3 momentos de llorar fuerte No Matrona Que se te ve Buenos días Jesús Buenos días Xerox ¿Cómo estás? ¿Por qué le damos dinero A este señor? Espero que te guste Magui El cambio Que hemos hecho Al Discord Guapetón Espero que te guste Funados Mucho hacer refund Matrona 6 de 6 Gente En este punto multi Lleva los mismos SR que yo En los últimos 570 diamantes Lo siento mucho Gente De verdad Lo siento mucho De verdad Con mucho amor Que hace Pero eres puto Por tu suerte Y lo sacas Guapísimo El cambio de Discord Está muy guay Está muy Pero que muy guay Estoy muy contento Con el cambio Que le hemos hecho A Discord Solo te falta Hasta un bloc De Discord Mira a ver Lo que hace Tío Que me han tirado Del grupo Me han tirado Del grupo Gente No Isma Cabrón Que tenía Mil diamantes Muy bonitos Tío Oh Multi por la cara El bloc Es de verdad O es coña Que va a ser coña Bien hecho Isma Ferius 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 ¿Dónde los tiro? Tú me dirás ¿Dónde los tiro? Espera que te los devuelvo Y se los canjeas otra vez Mario Estate quieto Gilipollas Hijo de puta Estaba Todo el rato Callao Esperando A que terminase De tirar los tickets Para canjear El multi Por la cara Decidme Donde queréis Que lo tire Mario Tíralo Del grupo De Discord Carri En estos momentos Te mando Al de Matrona Vale El de Carri Al de Matrona Vamos para allá Acido también Pero deja de tirarme De sitios Por favor Vale Pues los dos Al de Matrona Al de Matrona Pues Bueno Pues pinta bien El primero Tienes mis respetos Stark Al de Matrona ¿Para qué? Le tocó otro dupe Pero porque Porque Obviamente Lo menos interesante Ahora mismo El banner menos interesante Es el de Matrona Entonces quieren que No me salga nada interesante Quieren que no me salga nada interesante Es el objetivo Es el objetivo Es el objetivo Bueno El de Isma El de Carri Y ya está Estamos en paz Ese demon Tiene la furia De Carri Vamos a ver si tenemos suerte Y sacamos otro SSR Pero bueno Con los tres SSR Del multi anterior X de Man Pues nada Está bastante guay Después van a ir Festival Carri Con el dios a 4 de 6 Y Kaze bloqueándolo Yo no lo voy a bloquear Y hoy ya sabéis que me alegro Por todos los que os va bien Al final te reportan En Twitch Y Youtube Me llevan a subs Y hoy se han calentado Tanto Lucho como Mastra Que se han calentado Y han regalado un montón de subs 13 Lucho y 7 Mastra Y de verdad que lo agradezco Mucho gente Y Sigdo también ha regalado una Y sin más Una completa calentada Una completa calentada